Si eres su fanático o solo quieres conocer su currículum, aquí te decimos por dónde comenzar y qué películas te puedes saltar. Estos son los filmes del visionario director Zack Snyder, clasificados de peor a mejor. Sucker Punch, mundo surreal, trata sobre una joven internada en un manicomio por su padrastro, quien lidia con su encierro imaginando fantasías para escapar de su realidad. Fue la primera película que Snyder dirigió con un concepto original, y parece que aprendió la lección de no volver a hacer eso jamás. Los críticos tuvieron problemas con ella, incluidos sus personajes femeninos, sobreexplotados y el complicado desorden de la trama. El crítico de cine Richard Roper resumió los sentimientos de muchos calificándola como un lío indescifrable e hipócrita que demuestra que se puede llenar una película con mujeres semidesnudas y armas, pero que puede aburrir hasta dormirnos. Sucker Punch suele compararse desfavorablemente con Inception de Christopher Nolan, que llegó a los cines un año antes. Ambos son thrillers de ciencia ficción que cuentan historias de realidades dentro de otras. Quizás Snyder no debió haber seguido ese consejo. Si bien Inception fue un éxito de taquilla, Sucker Punch se ubicó como uno de los trabajos menos satisfactorios de Snyder. Batman vs. Superman, el origen de la justicia, fue la primera colaboración del universo extendido de DC, pero apenas se arañó el éxito que tuvo su competencia con los Vengadores en el año 2012. Además de traer de vuelta al Hombre de Acero, Henry Cavill como Superman, el origen de la justicia presentó a Ben Affleck como Bruce Wayne, también conocido como Batman, y a Gal Gadot como Diana Prince, mejor conocida como Mujer Maravilla. En teoría, era una respuesta a las oraciones de los fanáticos y parecía destinada a estar entre los filmes más importantes de 2016. Desafortunadamente, no cumplió las expectativas. Fue arrastrada por los críticos que se desanimaron por su historia dispersa, entre otras cosas. Christy Puchko de CBR escribió, Decir que la trama tiene hoyos es injusto con los hoyos. Esta película tiene cráteres en la trama. ¿Cuáles son esos cráteres, te preguntarás? Bueno, ¿qué tal esto? ¿Por qué Superman siempre puede estar ahí para salvar a Lois en segundos, pero no a su madre? ¿Cómo supo Lex Luthor cómo creara Doomsday? ¿Por qué Superman llamó a su madre por su nombre cuando se enfrentó a Batman? Queda bastante claro, y si la viste, probablemente puedas señalar varias inconsistencias. Además de los problemas de la trama, quienes la reseñaron estuvieron de acuerdo en que estaba sobresaturada, y llena de 45 minutos de contenido innecesario. Pero el filme tuvo un desempeño decente en la taquilla, recaudando más de 873 millones de dólares, aunque los espectadores la apreciaron más que los críticos. Basada en los libros de los guardianes de Gohul, Gohul, la leyenda de los guardianes de 2010 marca el primero y hasta hoy, el último intento de Snyder de hacer una película animada. Con respecto al elenco, tuvo un comienzo bastante sólido. Helen Mirren, Jeffrey Rush, Jim Sturges, Hugo Weaving y Sam Neill prestaron sus voces al filme. Todos fueron elogiados, además que el proyecto contó con impresionantes efectos visuales. Betsy Shorkey, de Los Ángeles Times, escribió, La animación es asombrosamente hermosa, al igual que el mundo de los búhos que imagina. Las batallas son complejas, y como es usual, con Snyder tiene mucha acción. Si bien varios críticos estuvieron de acuerdo en que La leyenda de los guardianes era una obra de arte, señalaron problemas en la película, principalmente que su historia era demasiado oscura para los niños, a quienes debía entretener. La incursión de Zack Snyder en lo que sería el universo extendido de DC llegó con El Hombre de Acero de 2013, donde también debutó Henry Cavill como Superman. Este fue el regreso del superhéroe, tras una larga pausa. Pero la ausencia no hizo que los críticos se ablandaran, y manifestaron opiniones contrarias. Algunos argumentaron que la interpretación de Cavill carecía de emoción, mientras que otros dijeron que el romance entre Clark Kent y Lois Lane era aburrido y poco convincente. La mayoría de las críticas señalaron que fue un esfuerzo decente, aunque insuficiente. Un caso clásico de algo que pudo ser excelente, con ciertos cambios. Hay mucho genial en esta película frenética y ruidosa de Snyder. Pero cuando llegamos a los excesos de la última media hora, es difícil deshacerse de la sensación de que esta fue una oportunidad, al menos parcialmente desperdiciada. El segundo trabajo de dirección de Snyder fue 300 de 2006, una adaptación de la novela homónima de Frank Miller. Una versión de la batalla de Las Termopilas 300 es una obra maestra visual, y eso va más allá del físico de Gerard Butler. Los críticos fueron mayoritariamente buenos con 300, y elogiaron a Snyder por esas escenas deslumbrantes, así como a Butler como Leónidas. Algunos, por otro lado, como Roger Ebert de Chicago Sun-Times, pensaron que la adaptación era solo una película de acción machista, como él lo expresó. 300 tiene caricaturas unidimensionales que hablan como estrellas de lucha libre antes de pelear. La película no se tomó muy en serio, y algo bueno, ya que 300 nunca tuvo la intención de ser históricamente precisa. Otros críticos entendieron eso, y aceptaron 300 por lo que era. Paul Arendt, de la BBC, por ejemplo, argumentó que, si entendemos que es un mito griego mezclado con los Looney Tunes, es una especie de obra maestra. La película fue un gran éxito en la taquilla mundial, recaudando más de 456 millones de dólares, y ejemplificó el tipo de espectáculo hiperestilizado que Snyder ofrecería en los años siguientes. La adaptación de Watchmen de Zack Snyder en 2009, basada en las historietas de DC Comics de los 80, cuenta con un elenco estelar que interpreta a un grupo de superhéroes retirados que resurgen tras la muerte de uno de ellos. Otra obra maestra visual de Snyder generó elogios de los críticos, impresionados por su capacidad para capturar la estética de los cómics y llevarla a la pantalla. Matthew Rosa, de Salón, escribió después del estreno de la película. Cuando se le da una gran historia y se le dice que su trabajo es simplemente adaptarla, Snyder es más que capaz de hacerlo. Kit Pepps, de AV Club, dijo, Watchmen merece crédito por mantenerse fiel a los personajes, la trama, hasta cierto punto, y el respeto al material original mientras genera su propia energía. Aunque esa energía a veces se siente mal aplicada y sobrecargada. Aunque muchos elogiaron a Watchmen, otros no. Como sería el caso más de una vez en la carrera de Snyder, mientras que los críticos respetaron su fidelidad al cómic a nivel visual, varios sintieron que fue incapaz de capturar su esencia. Como escribió Kalimafta para The National, el fracaso de esta adaptación tal fin evidencia el hecho de que, para capturar el espíritu de un cómic, una película debe hacer más que crear las imágenes de las páginas. Zack Snyder tuvo un comienzo agitado con el Amanecer de los Muertos de 2004. Esta es una versión de la película de 1978 de George A. Romero, del mismo nombre, sobre un grupo de sobrevivientes en un apocalipsis zombi. En Road in Tomatoes, el Amanecer de los Muertos es la primera entrada de Certified Fresh de Snyder, un honor que no suele otorgarse a películas de terror con zombis. Cuando no hay más espacio en el cielo, los muertos caminarán por la tierra. Rehacer un clásico del cine siempre es un riesgo, especialmente cuando es la primera vez que estás detrás de la cámara. Snyder lo logró, pero, como le pasaría luego en su carrera, incluso los críticos que disfrutaron de la película también le encontraron fallas. Dirk Malcom, de The Guardian, escribió, Esta tiene más sangre, pirotecnia, mejores actuaciones, una dirección más elegante, pero muy pocos momentos en los que da miedo. Mick Lasalle, del San Francisco Chronicle, la llamó tonta, ingeniosa y original, que no da tanto miedo como repugna, y no espanta ni asusta, pero es consistentemente divertida. Tomó mucho tiempo y presiones de los fanáticos para que sucediera, pero según los críticos, la Liga de la Justicia de Zack Snyder valió la pena. El consenso general es que esta versión es todo lo que el corte teatral del filme no fue. Este, quizás, sea el único caso de una película que mejora después de que su duración se amplíe a cuatro horas. La diferencia, según las reseñas, es que incluso si el resultado final sigue siendo un poco desordenado, el tiempo adicional le dio a Snyder la oportunidad de dar vida a su visión. Robbie Cullin, de The Telegraph, resumió esto escribiendo, En un género cada vez más limitado por las fórmulas, es un monumento al excepcionalismo que, en sí, se siente excepcional. Claro, cualquier película de superhéroes de cuatro horas será cuestionada, y La Liga de la Justicia de Zack Snyder no sería la excepción. Aunque la mayoría de críticos la calificó como mejor respecto a la original, muchos se centraron en sus defectos. Hannah Woodhead, de Little White Lies, señaló que la película era demasiado larga y tediosa, y agregó que, citamos, No es nada más que el potencial de los fanáticos para influir en la toma de decisiones creativas. Aún así, esta es una película que Snyder hizo para los fanáticos tanto como la hizo para él, y en ambos frentes, el consenso es que cumplió. Mira otro de nuestros videos aquí, además pronto tendremos más contenido sobre tus películas favoritas muy pronto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.